¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan en un capítulo más de Voces, el día de hoy como siempre, todos los martes, Voces Adultos Mayores. Yo soy Gerardo Monsalvo y les doy una cordial bienvenida agradeciéndole su presencia, usted ya lo sabe, a través de estos medios de comunicación que es la radio, la televisión y también el internet. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es un invitado muy especial del cual vamos a estar platicando, con el cual vamos a estar platicando su trayectoria de vida, sus creencias, todas sus experiencias, todo lo que nos va a estar compartiendo, todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida. Él tiene de hecho un trabajo muy interesante que próximamente va a ser publicado editorialmente, por supuesto, y entonces de eso nos vamos a estar, vamos a estar platicando el día de hoy. Él es Ruperto Arellano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Para servirle. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por parte de la producción de Voces para estar aquí en el estudio. Y gracias a ustedes también por tenerme. Oiga, antes quisiera yo invitar al público a que se comunique con nosotros, recuerden todos ustedes que tenemos vías de comunicación, tenemos el teléfono 2436206, es un teléfono que ya entra directo, antes le decíamos que tenemos una extensión, dos extensiones, ahora ya es directo, repito, 2436206 y por supuesto que estamos presentes en las redes sociales, en Facebook, estamos como Voces y en el Twitter estamos como arroba voz guión bajo es. Ahora sí, pues bueno, comencemos esta plática. En primera instancia queremos que el público lo conozca, platíquenos un poquito de usted. ¿Qué edad tiene y a qué se dedica actualmente? Hace 81 años cumplidos, voy para los 82 y mi ocupación es pues no hacer nada, pero escribir, esa es mi ocupación, escribir sobre temas de la conducta y algunas otras cosas que se me ocurren, porque es la verdad, es la realidad, cuando ya no se tiene nada que hacer, que se ha terminado la vida activa para poder cruzarla, pues se dedica uno a entretenerse o a cambiar de acciones un poco y es lo que hago. Exactamente. Oiga, ¿usted dónde nació? ¿Es originario de aquí de Morelos? En Tlaquiltenango, Morelos, en la calle Aldama 7, ahí donde vivo todavía. Ahí donde vivo actualmente. En 1934. O sea, ¿qué ha vivido usted sus 81 años ahí? ¿Es la misma casa? En la misma casa. Oiga, y bueno, ya más adelantito nos va a ir contando, porque nos da mucha curiosidad precisamente este asunto de la evolución del tiempo. Usted nos acaba de hablar, nos acaba de decir que se dedica de cierta forma a la escritura, al análisis de la conducta de los seres humanos. Entonces, pues me imagino que ha habido cambios desde que usted era niño hasta la actualidad, ¿no? Bueno, nació en mí la curiosidad de, porque no acepto en la actualidad, no acepto la palabra inteligente, porque no existe la definición inteligencia como tal en el cerebro. Yo más bien lo considero inconformes, personas inconformes con lo que saben, con lo que ven, con lo que oyen y con lo que escuchan. Y personas conformes. Entonces, a mí me causó inconformidad determinados aspectos de tipo religioso, aspectos del curso de la niñez. Entonces, me parecían que no debía de ser, nació en mí la inconformidad. Y así es como me fui interiorizando. Desde chamaco tuve la necesidad de trabajar desde la edad de nueve años para pasar la vida, para ganar la vida para mis padres, para nosotros, para mi familia. Y así fue como me desarrollé, observando, viendo, viviendo, cursando la vida activa, enfrentando las circunstancias. Oiga, usted nos comenta precisamente que desde niño le nació esta inconformidad, esta cierta cuestión de por qué las cosas son como son, en cuestión, ya lo dijo usted, de religión, en cuestión de la vida cotidiana. Sí. Pues, ¿cómo era su personalidad cuando era desde niño? Pues, yo pienso que como un, tal vez no tenía yo la necesidad de, o la oportunidad de jugar. Y mi afición era, pues, hacer cosas, hacer carritos de cartón, de cajas de cartón, teléfonos de hilo, hacer cosas, ese tipo de cosas para entretenerme. Porque, pues, no tenía yo la oportunidad de ir a jugar. ¿Y por qué? Había que trabajar. Ah, pues, claro. Había que trabajar y entregaba yo pan, trabajé en una panadería y en lo que pude. Hasta que llegué a trabajar a Zacatepec ya a los 16 años, ya fue cuando ya me cimenté un poquito más y empecé ya otro tipo de vida, ya más fácil, más tranquila. Quiero preguntarle algo específico que acaba de mencionar precisamente de cómo sus pasatiempos, jugar, que ya que no podía jugar porque se dedicaba a trabajar, en vez de tener una infancia como todos los niños a esa edad. Y, por supuesto, mencionó hacer vasos con hilo, ¿no? Algunos sabemos de qué se trata eso, otros que nos están viendo quizás no. No, explíquenos, porque esto es precisamente tendría que ver con esta evolución de la cual usted habla, ¿no? De los tiempos que eran antes a los que ahora son los pasatiempos que tenemos el día de hoy. Cómo eran los pasatiempos con los que usted se entretenía en aquella época, específicamente lo de los vasos con el hilo. Tenemos que ir a una brevísima pausa, pero lo invito a que nos responda porque esto se va a poner bueno. Después del corte estamos en Voces Adultos Mayores, estamos platicando con Ruperto Arellano, el exjubilado, y nos está platicando sobre su experiencia de vida. No se vaya que ya regresamos. Qué bueno que están con nosotros de regreso, pues estamos aquí en Voces Adultos Mayores, platicando con Ruperto Arellano, el exjubilado, y nos ha estado platicando ya en el primer bloque un poquito sobre quién es él específicamente, como una persona que se desenvuelve en la vida, ya tiene 81 años. Yo les recuerdo que, bueno, si ustedes no pueden seguir los programas de Voces los días que se transmiten, recuerden que este programa se va a transmitir, se va a repetir la próxima semana exactamente a las 7 de la mañana y así sucesivamente con todos los capítulos que se estrenan durante la semana. También tenemos la posibilidad de que usted nos siga a través de la página de Internet, que es www.imryt.org. Ustedes ahí pueden encontrar también la señal de todo lo que se está transmitiendo en vivo, en vivo tanto en televisión como en radio, y por supuesto en radio existen los podcasts, y también tenemos la sección de video bajo demanda en la página de Internet. Vamos a retomar esta plática con el señor Ruperto Arellano. Nos estaba platicando que quisimos hacer una pausa porque para poder platicarlo sin presión, sin límite de tiempo, este asunto en el cual, bueno, nos comentaba que usted desde niño tuvo que trabajar, no tuvo una oportunidad de desarrollarse, de divertirse con otros niños, de jugar, y entonces, pues bueno, es aquí que nace esta necesidad, esta creatividad, en la cual pues usted con lo que tenga su mano se tiene que divertir, se tiene que entretener, y todo esto también, pues basado con un tipo de personalidad en la cual usted tenía otra conciencia que le hacía pues cuestionar sobre las cosas, sobre el estado de las cosas que ya existían, ¿no? Platíquenos un poquito sobre esta etapa en la cual usted tenía que trabajar, cómo se divertía, con qué se divertía, qué es lo que hacía. Bueno, pues la obligación de trabajar la tenía uno, la oportunidad de divertirse la aprovechaba uno de cualquier manera, yendo a nadar al río, yendo a cortar lo que se pudiera hacer, a cortar pipiscas y cosas para comer, o sea, lo que se permitía o que podía uno hacer en aquellas épocas, porque no eran muchas las cosas. Estudiar no lo pudimos hacer porque en la familia se vio la necesidad de hacerlo la hermana mayor, no había secundarias en el pueblo, nos tocó la etapa en que se construyó la escuela nueva, nos mandaron a la iglesia, a los claustros, o sea, una serie de circunstancias que de uno o de otro modo impedían el desarrollo del chamaco. ¿Por qué? Por mil causas, por un montón de causas, que sería tedioso explicarlas o grandes, pero jugaba uno con lo que podía uno y con lo que tenía uno a la mano, tratando de ser un poquito creativo. Hasta inventor en cierto punto, ¿no? En algunos casos, sí. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué juguetes inventaba? Pues el desarmaba yo más bien juguete que me caía en la mano, lo desarmaba yo y lo descomponía muchas veces, pero algunas las llegué a componer. Y lo poquito que me llegaba a las manos, pues, jugar con él, lo normal que podía hacer uno. Me gustaba practicar el boxeo de chamaco con unos guantes que me regalaron, cosas de esas que serían muy futiles, ¿no? Pero así cursé mi niñez. Sí, porque hace rato mencionaba unos vasos con unos hilos, ¿eso qué era? Teléfonos. ¿Unos teléfonos? Unos teléfonos. Porque digo, para algunas personas que no saben y que se les puede hacer increíble, ¿no? ¿Cómo funcionaban estos vasos con hilos? Pues conseguíamos botes, bien podían ser en aquella época de cartón, muy raros, pero conseguíamos botes de lámina, le hacíamos un agujero y poníamos un hilo, le hacíamos un hilo y le poníamos un hilo y se escucha, no muy fuerte, pero se escucha la voz, la vibración del hilo. El sonido se transporta hasta el otro lado. Hasta el otro lado. Y esa era una de las diversiones que teníamos. Era la época digital en aquel entonces. Lo que podíamos hacer. De las comunicaciones, por decirlo así. Oiga, y usted ya nos contaba, lo reiteramos, usted siempre ha tenido esta personalidad un poco de cierta forma diferente, en la cual empieza a cuestionar, empieza a cuestionar el estado de las cosas tal cual, nos lo comentaba al principio en el primer bloque, ¿por qué la iglesia es así? ¿Por qué se tiene que comportar uno de cierta forma? No, no nada más en la iglesia, sino también en la vida. Y esto ha derivado en cierto trabajo que usted ha hecho a lo largo de su vida, que se pregunta el por qué de la conducta humana, ¿no? Sí. Usted mencionaba, también nos platicaba un poquito fuera de cámaras, que tiene ciertas reservas, cierto cuestionamiento al respecto de si la psicología es o no una ciencia. ¿Por qué? ¿En qué consiste esto? Bueno, todo lo que evalúa a lo que es científico debe ser cierto, general y metódica la comprobación. Las doctrinas particulares en general tienen su propia historia, su propia filosofía y, consecuentemente, su fenomenología. Esa es el fundamento, la base de las doctrinas en particular, o de las religiones, su historia, su propia filosofía y su fenomenología. Pero, ¿qué le diré? Hace 20 años se manejaba todavía la psicología con alma. Todavía se manejaba el concepto alma. ¿Qué cosa fue el concepto alma dentro de mis formas de pensar? El mito más grande que le inventaron a la humanidad. ¿Desde cuándo? ¿Quién sabe? Desde que se formó. Desde que empezó a buscar el hombre su propio principio. Creó dioses, les dio facultades, los colocó en determinados lugares. Y así comienza él su historia, aquella que la confundía, porque no sabía de dónde venía, no sabía cómo se formó, no sabía nada. Creó sus dioses. La mitología, la mitología al paso de los años, no sé cuántos, pero al paso de los años pierde credibilidad. Y empiezan a nacer ya en forma los sofistas, los primeros filósofos sofistas que contestaban las preguntas que les hicieran. En el cual se puede uno poner a pensar quién era más inteligente o inconforme, el que preguntaba o el que contestaba. Así se da ese fenómeno de hace más de 9.000 años. Claro. De grandes pensadores que fueron cambiando las cosas con el tiempo. Y nació la etapa más brillante, la de los filósofos, que dura más de 7.000, 8.000 años o 9.000, tal vez. Se viene la historia, se viene todo. De pronto se enfrenta por las necesidades de gobernar, por las necesidades de mantener, tal vez, quieto al pueblo. Empiezan a ser los profetas. Claro. Empezaron a querer intentar borrar aquel concepto de muchos dioses y dejar uno solo. Y nace la lucha de la iglesia contra la filosofía. Que todo esto tendría que ver con, es precisamente esta lucha, con las formas de pensar, de unos grupos, con otros grupos y, pues, bueno. Oiga, don Ruperto, la plática se nos está pasando rapidísimo. Nos tenemos que ir a otro corte. Sí. Pero no se despeguen. Yo les reitero que el teléfono de la oficina de producción de voces es 2436206, 2436206, para que ustedes se comuniquen con todos nosotros, los miembros de la producción de voces, y, pues, bueno, nos hagan llegar todos sus dudas, comentarios, sugerencias y opiniones al respecto de toda la barra de servicio que es Voces. Regresamos. Hay un medio de comunicación, el cual ya no les hemos proporcionado últimamente, pero sigue existiendo. Y que, bueno, curiosamente, pues, en esta época de las nuevas tecnologías, tampoco la gente ya lo ocupa. Sin embargo, es maravilloso para que ustedes se puedan explayar a través del texto con mayor extensión. Es el correo electrónico. Con esto de las redes sociales ha sido un poquito desplazado, pero, pues, sigue siendo muy eficaz. El correo electrónico de la producción de voces es precisamente voz-es arroba hotmail.com. Ahí ustedes pueden enviarnos cualquier tipo de comentarios, sugerencias, se pueden explayar. Ya les comentaba yo a través del texto. Y tenemos esta ventaja de que si usted quiere mandarnos archivos adjuntos, algún documento, para que nosotros lo podamos revisar con respecto a sus inquietudes y a sus sugerencias, pues, bienvenidos. Estamos ya para terminar este programa con Ruperto Arellano. Nos está platicando precisamente sobre su, pues, sí, su experiencia, su experiencia de vida. Nos estaba platicando de este proceso, estas observaciones que usted ha hecho a través de la vida, ¿no? De por qué las cosas son como son. Puede parecer muy simple mencionar o decir nada más por qué las cosas son como son, pero detrás de esto hay todo un análisis, una capacidad de observación de toda la vida, ¿no? Bueno, el aspecto de las cosas son como son, pues, es una idea que yo considero un tanto equivocada, porque como consecuencia de lo que se ha hecho en los medios ambientes en que se viven, que se persiguen las cosas, nacen inmanentes o implícitas a esos medios dos grandes leyes, la casualidad y la causalidad, a la que considero yo se le han dado tintes de algo ajeno al ser humano, cuando son consecuencias de lo que se hace, de lo que ha pasado y de lo que sucede, y que cada día nos van a ir complicando más la existencia, y si no se aclaran esos aspectos, van a seguir confundiendo a las juventudes. Claro. En el bloque anterior nos estaba explicando el por qué usted no considera a la ciencia, a la psicología, perdón, a la psicología como una ciencia más que como una doctrina, precisamente nos estaba explicándonos esta evolución, porque en algún momento todavía la ciencia, la psicología concebía dentro de sus conceptos al alma, no, me imagino que todavía era esto porque tenía cierto apego todavía a estas creencias religiosas, porque los hombres han pasado, ha evolucionado la concepción de la religión o de las deidades de politeístas a monoteístas, no, eso es precisamente lo que nos estaba comentando. Sí, lo considero doctrina porque sigue empeñado en lo mismo. La psicología ha caminado sobre su mismo cuerpo tirado en el suelo, no ha avanzado, no ha avanzado, sigue en lo mismo. ¿Por qué? Porque no acepta cambios, porque no acepta ideas diferentes a lo conocido. Lo conocido no se acepta si no tiene los antecedentes anteriores de la psicología. Entonces, aparte de eso, maneja palabras que definen algo que no se pueden probar. ¿Qué cosa le podría yo preguntar que maneja la psicología? La psicología maneja emociones. Claro. ¿Qué cosa es emociones? La palabra emociones, yo la considero el plural de la palabra emoción, pero ¿qué cosa es la emoción? Tenemos que acercar a las realidades actuales esas definiciones para que la gente las entienda. La psicología no acepta cambios, solo más de lo mismo. Y en el trabajo que tengo, ¿se acerca a eso? Hay precisamente ahora que quiero aprovechar ya para entrar a hablar. Este trabajo que usted tiene es un escrito que precisamente tengo aquí en mis manos, que es como, no es un borrador, ¿cómo se le puede decir? Una maqueta de lo que puede ser un libro. Sí. Este libro se llama Estructura mental y función de servicio para procesar estímulos. Está explicado a base también de diafragmas, obviamente todas estas explicaciones. Platíquenos brevemente en qué consiste este libro. Si usted se fija, el índice del libro titula los temas que trata con palabras conocidas por todo mundo. Claro. Que ya tienen una idea generalizada o cierta o no cierta, pero ya se tiene una idea de las palabras que titulan los temas que expone el libro. Pero resumiendo en el libro nos encontramos con que en general las metas que el ser humano persigue desde que nace son dos. Las materiales y las puramente emotivas. No pretende otras cosas. Porque las materiales después de lograrlas causan placer mental. Y las emotivas puramente causan placer mental. Esas dos metas se ven involucradas en una forma de pensar que es consecuencia de lo que yo considero nos permite el cerebro. Veintiséis aspectos que conforman la conducta humana, componentes de la conducta humana. Veintiséis conceptos. Veintiséis conceptos. Oiga, ¿y usted, este escrito que tenemos aquí en las manos, está siendo ya procesado en alguna imprenta? ¿Tiene algún acuerdo con algún editorial? ¿Qué ha sucedido con este escrito? En alguna ocasión con un editorial hablé de ellos y muy importante. Pero desgraciadamente ellos le quitan a uno el derecho de, ¿cómo se llama? ¿Republicación? Ah, de publicar. De publicar. Desde ese momento uno ya no puede cambiar ni una coma ni un punto. Ya no se puede porque se le viene menos reproducirlo si no es con permiso de ellos. Claro. El derecho de autor no se lo quitan, pero sí le quitan eso. Y aparte de eso no le dan tampoco la posibilidad de ganar algo porque hay que pagar la publicación. Y sale uno perdiendo. Aparte de eso no he tenido el dinero suficiente para editarlo en esa forma. No, claro, estamos seguros que de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, va a haber alguien que pueda darle algún dato. Por cierto, ¿que tenemos algún teléfono donde se pueden comunicar con usted? Sí, al 734-34-214-65. Este teléfono es de Jojuta, de Tlaquiltenango. De Tlaquiltenango. 734-34-214-65. Es número de Tlaquiltenango. Porque yo le decía a alguna de las personas que nos pueden estar escuchando o que nos están viendo, a lo mejor tiene alguna idea o saben a dónde puede usted ir para que le puedan ya concretar esta idea de publicar el libro y pues hacer ahí algún tiraje decente que próximamente esté publicado. Oiga, don, pues miren, se nos acaba el tiempo en cuestión de televisión. Bueno, nosotros por el día de hoy nos tenemos que despedir de todos ustedes que nos están siguiendo tanto por radio como por televisión y por internet, pero pues nosotros nos vamos a continuar la plática. Así es que este programa va a tener una segunda parte. Agradecemos por el día de hoy a Ruperto Arellano que haya estado platicando con nosotros el día de hoy. Yo me despido de ustedes. Por lo pronto soy Gerardo Monsalvo y recuerde que tenemos una cita la próxima semana para continuar platicando con el señor Ruperto Arellano. Hasta la próxima. Ruperto Arellano Ruperto Arellano